Me gusta tu lunarcito, me lo quisiera robar Es tan chiquito y negrito, contigo me de casar Ya no me mires con fascinación, que me haces sufrir Tu lunarcito está en mi corazón y me haces llorar Ya no me mires con fascinación, que me haces sufrir Tu lunarcito está en mi corazón y me haces llorar Ya no puedo más de tanto sufrir Pienso, si me voy, no te olvidaré Ya no puedo más de tanto sufrir Pienso, si me voy, no te olvidaré Es en tu lunarcito, me lo quisiera robar Pienso, si me voy, no te olvidaré Pienso, si me voy, no te olvidaré Música Ya no puedo más de tanto sufrir Pienso, si me voy, no te olvidaré Ya no puedo más de tanto sufrir Pienso, si me voy, no te olvidaré 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 E eventualmente me voy, no te olvidaré